Una cosa, seguramente habéis pensado muchas veces, decir, a mí me gustaría volar a cualquier parte del mundo, a tal sitio, y empecéis a imaginar cómo sería eso. Bueno, pues lo vais a poder hacer. Tienes la solución. Sí, yo no tengo la solución, la tiene EasyJet en concreto, la solución. Y como sois abonados a Movistar, pues podéis hacerlo muy fácilmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues a partir de mañana lunes, cada vez que vayan a ver un contenido bajo demanda, si sale, cuando vayan a ver ese contenido bajo demanda, un spot, un anuncio de EasyJet, van a ver un aviso para participar en un concurso para un viaje para dos personas. ¿Qué hay que hacer? Tener el mando cerquita y en cuanto vean el aviso, el spot de EasyJet y el aviso, le dan a OK. Y en ese momento recibirán un SMS en el teléfono en el que les dirá, ¿ha ganado usted o no ha ganado usted? Si no han ganado, no se decepcionen porque lo pueden hacer desde mañana hasta el próximo domingo. Así que tres claveles, contenido bajo demanda, spot de EasyJet, el aviso para participar, el OK al mando, mirar el móvil y si ha tocado, pues un viaje para dos personas. Pues suerte. Más fácil no lo podemos hacer. Más fácil imposible, desde luego. Así que ya lo sabéis, el mando cerquita. Tampoco podemos poner más fácil a quién vamos que esté todo el mundo informado de lo que nos depara la jornada, tanto en primera como en segunda. Yo ya he apuntado lo que ha contado Joseba y vamos también a cosas importantes, porque por ejemplo hoy teníamos un partidazo en segunda división, ha sido nuestro partidazo, el que hemos visto en Movistar partidazo. Porque se enfrentaban líderes.